Hola, si es un nuevo vídeo, vamos a continuar con la historia de The Stone 4 Bueno, el resumen de siempre, esto no lo saltamos Aquí, aquí, esto es lo que va a morar Vamos allá Un capítulo largo, ¿eh? Porque pone 30 minutos y siempre se suele alargar un poco más Y nada de vacío de corazón ¿Estás bien? Si es difícil, si es difícil, si es un tiempo atrás de mi... Así es, hay que decirle algo que hay que hacer, ¿verdad? ¿No? Ves, Naruto es cruel al lado de una de las cosas. Bueno, por fin, pensaba que la filmática va a ser más larga. 5% de salud, técnica ninja de Sasuke, 25 perseguidos, conecta con técnica secreta de combinación. Uy, esto va a ser más complicado, porque este hay que rellenar la barra. Ah no, conectar, no hace falta derrotarle con eso, ¿no? Vale, 25 golpes y Sasuke. Mira, puedo usar el tip. Vale, estamos conectados. Ahora, vamos a hacer... Vale, ya está. Además, el combo ha sido chulo, ¿eh? A ver, la ESO no me la saco, eso ya está claro. Joder, es que... Me cago... Me cago... Me cago, coño. Ah mira, aquí puedo ir rellenándolo. Tiene... El combo ha sido también puesto. ¡Ay, bien! Casi nos he sumado ya nada más. A ver... A ver, que quiero... Deja pegar un poco, que si no... No me saco la S, pero al menos puedo usar la técnica combinada. Vale, ya está. A ver si. Pero si no, no se puede. Hay que tener la barra llena del refuerzo. Si no, no es la técnica combinada. A ver, a ver, si he tenido esos cojones morfío también. Si. A ver, es que... Por skin podían poner muchas. Podían poner muchas skins, pero bueno. A ver. Nah, ya lo sabía. Ah, la tirada de escenas de anime otra vez. Tenía, algo extraño que tiene que ser. ¿Nos tengo que dejar de tomar gas? ¿Nosotros vosotros no? Es tan simple. ¿Nosotros no olvides estos cojones? Pero no me puede dar a lo mejor en este tiempo. No me puede días. No... ¿Qué onda? Lo que tiene que empezar... O que sea? Ahí va. El árbol puede ser... Sí. Ahí con los espollas chulos. O sea, no censuran esto, pero sí censuran que le quiten un brazo a Minato, y al Reikage. Y censuran la sangre. Porque en estas alturas ya a Minato le falta un brazo. ¿Qué pasa? En verdad hay mucho más muertos de los que salen en la cinemática, ¿eh? Quizás que no se lo he visto dos veces sin cortar un árbol, ¿eh? Mira, qué equipado esta. ¡Buah, esto va a ser muy épico! Lo he entendido. Y una cosa, como sabéis, con el último Naruto y Sasuke, siéntese en modo despertar en equipo, sacase a Kurama con el manto de Susano. Pues podrían haber puesto lo mismo con Sasuke, con este Sasuke y con Yugo, que de sacase al Susano con la marca del sello maldito. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Un momento, que no sé si... Sí, es facto ser veto, vale. Hola, hola. Vale. 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 Ya me he matado. Hola, hola. Hola. Hostia, como mola, tío Joder Dios, es que es impresionante la lucha Hola Vale Vamos conectado Hola Tío, un Rasen Shuriken Joder Es complicado, ¿eh? Tío ¿Te quieres pegar ya? Hola A ver Mira que esta cabrera ahí que no va a seguir de nada Joder Vale, un brazo menos ¿Le he dado? Sí, le he dado, bien Hola He sacado dos pinzas ahora Una kurama, tío Lo de todo me va a cambiar de la Ahora, porque si no ¿Qué haces? No, salido ¿Qué complicado va a ser, eh? Está caer el fato secreto Hola ¿Por qué te llaman? Mi cara por tu tipo es mi ninja Hola No lo he tirado Uy, que pilla Que hace? Estoy aquí, eh Obito Hola, hola, hola Me da Me toca como harle, eh Vale ¡Hola! ¡Tírale el jutsu, coño! ¡Deja de pegar al aire! A ver, a ver, a ver, a ver qué hace A ver, a ver, a ver Es no de puta pena, ¿eh? Vale, hemos roto ya otro brazo Joder, es que... Claro, no me soy el muset de este tío Se ha tragado Y esta lucha es... Es la hostia esta bolvadel, ¿eh? ¡Hala, cómo me la ha esquivado el cabrón! A ver, tengo que coordinar Ahora Vale Joder Tres, 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 t Casi, me distraigo. Qué factor secreto más complicado, eh O sea, era darle una tecla y ya está, hecho Ah, mirad cómo mola Otro traje que podrían haber puesto Aunque por trajes... ¡Ay, mierda! Me da muy rápido ¡Hala! Me han atravesado completamente, eh ¡Hala! Una... Bueno Le van a sacar los bijus ¡Yosha! ¡Mina! ¡Essue! ¡Essue! ¡No! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 estallar, vale, anda entre eso los shuriken de mierda joder macho pesadito esta, solito vale, por fin no solo tengo que derrotarle creo que tengo el rango S mira, tomamos el culo me lo cargo normal porque si no, vale una S por favor, claro que si no lo sigas no, no lo sigas no lo sigas no, no lo sigas ¡Ahora, profesor, yo también! ¡No te lo olvides! ¡Tienes que verlo! ¡No te lo ves! ¡No te lo he dicho! 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 Obito... 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 ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! ¡Suscríbete, Obito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que lo que me jode también de Naruto... De la historia es... De como se han jodido las cosas... En plan... Los personajes, como se les han jodido las cosas... Porque imaginaos que Obito hubiese hecho de otra manera... Es que jode, jode verlo, eh... Jode pensar lo que podría haber pasado... Si hubiese ido por el buen camino... Pero todo se ha jodido y hay ni macho atrás... Es el problema de esto... No es lo que me ha dicho... No lo he dicho... No lo he dicho... ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No, no lo he dicho! ¡Naruto! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! No lo he dicho... ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! me ha sacado los villos si y y y y y y y y No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.